Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a comenzar con un aspecto que no sé si les sorprenderá, pero a mí me sorprende. ¿Sabían ustedes que la gran mayoría de los españoles tienen un número de piernas superior a la media? A ver, ¿cuántas piernas tiene? Un par de ellas. Un par de ellas. ¿Y usted? Está bien. ¿Dos piernas? ¿Usted también? ¿Y por qué? Pues, ¿saben ustedes que no son normales? ¿No son normales? ¿Tienen más piernas de lo normal? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, alguno es para tener alguna, ¿no? Ahí está. Efectivamente. Vamos a ver. Si tenemos 45 millones de españoles, probablemente hayan aproximadamente unas 5.000 que, por alguna desgracia, algún accidente de tráfico, etc., hayan perdido alguna pierna o un accidente laboral. Por consiguiente, esto es una variable aleatoria. Si cogemos a una persona de España al azar y le medimos el número de piernas, tenemos una variable aleatoria. ¿Qué valores puede adoptar esa variable aleatoria? 0, 1, 2, 0. Si por desgracia no tiene las dos piernas, uno si tiene una sola pierna y dos si es normal. Bien, tenemos un espacio muestral, ¿no? Tenemos una variable aleatoria, el número de piernas, y tenemos una probabilidad para cada una de ellas. En concreto, si solamente asumimos una y dos piernas, tendríamos, si aproximadamente 5.000 son los que tienen una pierna en relación a 45 millones, el resto, 45 millones menos esos 5.000, serán los que tengan dos piernas. La media valdría 1,9989. Es decir, la media de piernas de los españoles es de 1,99 aproximadamente. Por consiguiente, si usted tiene dos piernas, tiene más piernas de lo normal. ¿Verdad? Bien, si admitimos que incluimos también a las personas que no tienen ninguna pierna, tendremos ahora que la variable aleatoria puede adoptar los tres valores que inicialmente ha dicho usted. ¿Va a cambiar la media? Si ahora incluimos personas sin ninguna pierna, piénselo bien. Bueno, si asignamos cero a la variable aleatoria sin piernas. Uno, una pierna. Y dos, una pierna. Si multiplicamos cero por la probabilidad de tener, no nos cambia. ¿Están de acuerdo? Observen una variable aleatoria tan sencilla como esta. Hemos determinado el espacio mostral, hemos dicho que era los 45 millones de españoles. Los valores que va a adoptar la variable aleatoria serán cero, uno o dos. ¿Es discreta o continua la variable aleatoria? Discreta. ¿Cómo podrá ser la función de probabilidad de la variable aleatoria el número de piernas? ¿Os la imagináis? La vamos a ver posteriormente. Antes he dicho que quien no tuviese, que quien tuviésemos dos piernas, teníamos más piernas de lo normal, ¿no? ¿Qué supuesto estoy haciendo yo ahí? ¿Que la...? ¿Sí? ¿Qué es normal? Sí, pero normal se utiliza también en el sentido de que la media es lo normal. Si la media es 1,99, usted no es normal y yo tampoco. Es importante aprender este tipo de aspectos sobre cuando hablamos, por ejemplo, en psicología, ¿qué es normal? Por ejemplo, la conducta patológica, ¿en qué sentido podemos calificarla de normal o anormal? Una forma sería utilizar la media de la distribución de probabilidades de esa variable aleatoria, ¿no? Habría que tener un poquito cuidado en ocasiones sobre ello. Esta sería la función de probabilidad para la variable aleatoria el número de piernas. Con dos piernas estaría la mayor parte de la gente, con cero y con una, ni siquiera se ve la línea vertical. Al ser tan pequeña esa probabilidad, hemos tenido que ponerlo aparte para que se pueda ver. Esto es lo que han estado ya viendo previamente, ¿no? En variables aleatorias discretas. Este era un ejemplo. Lo que vamos a hacer en esta clase va a ser ir un paso más allá de las variables aleatorias. Vamos a dar un paso que nos va a llevar muy cerca de análisis de datos 2 del próximo curso. Todo este curso lo han dedicado a estadística descriptiva. Teníamos un conjunto de datos y extraíamos una serie de estadísticos sobre los mismos. Hemos visto el concepto de probabilidad y hemos visto las distribuciones de probabilidad como una forma de caracterizar a los eventos aleatorios probabilísticos. Mediante estas funciones de probabilidad los caracterizamos. Bien, pero en la realidad, ¿creéis que yo puedo...? Yo podría, bueno, poder si puedo. ¿Podría cogerme a todos los españoles, medirle el número de piernas para determinar esa distribución de probabilidad? Podría hacerlo, pero el costo sería inmenso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se cogen muestras. Se cogen unas muestras y a esa muestra se le mide esa variable aleatoria, número de piernas, por ejemplo. Pero a partir de los datos de esa muestra, lo que se pretende, ¿qué es? ¿Qué es el representativo o nada? ¿Puedo aplicarlo? ¿Inferir lo que sucede en la población con un cierto costo? Bien, pues eso ya es estadística inferencial, que es de lo que va a tratar básicamente el análisis de datos 2. He conseguido una muestra. Los datos de esa muestra están claros, no hay ninguna duda, sobre sus estadísticos, etcétera, pero lo que quiero es utilizar esa muestra para hacer afirmaciones referentes a lo que sucede en la población. Si yo tengo, por ejemplo, niños discapacitados de algún tipo, probablemente yo no pueda tener a toda la población para estudiar a toda la población, tendría a un subgrupo. Y yo lo que me gustaría es que, con lo que he hecho en ese subgrupo, si he hecho algún tratamiento psicológico con ese subgrupo, me gustaría generalizarlo a toda la población. ¿De acuerdo? Bien, eso es estadística inferencial. Y lo que vamos a ver hoy es una introducción a esa estadística inferencial. ¿De acuerdo? Que les sirva para el próximo curso. Y sigamos con este ejemplo, que al ser llamativo y sencillo, imaginemos que yo cojo los alumnos de esta clase como una posible muestra. Y les mido el número de piernas. A ver, ¿cuántos hay de aquí con cero piernas? Ninguno. ¿Con una pierna? Ninguno. ¿Con dos piernas? Todos. Decidme una cosa, entonces, ¿esta muestra me podrá hacer, me dará una buena idea, una idea adecuada de qué sucede en la población? Parece que no. ¿De acuerdo? Pero esto es una muestra. Obviamente, la media del número de piernas que tendría aquí, ¿cuál será? ¿Será 1,99? Será 2. ¿Podemos generalizarlo a la población? ¿Hay un margen de error? Bien, pues de eso va a tratar el tema, de esos márgenes de error. Para tratar el tema de esos márgenes de error, de cómo puedo generalizar los resultados de una muestra a la población, que en realidad es lo que me interesa, tengo que hacer uso de un concepto llamado distribución muestral, de un estadístico. Este concepto es fundamental. Si lo entendéis, tenéis análisis de datos 2. Aprobado. Me refiero, tenéis todo el camino hecho, porque análisis de datos 2, que es inferencial, depende, siempre se está trabajando con distribuciones muestrales, distribuciones muestrales de la media, distribuciones muestrales de la varianza, etcétera. Este concepto es fundamental, es la base conceptual de toda análisis de datos 2. Así que vamos a detenernos un poquito y lo vamos a explicar tranquilamente. Distribución muestral de un estadístico. Aquí he representado una población. A ver, ¿alguna población que os interese? Como psicólogos. A ver, esquizofrénicos. Así más rápido que tú. Lo cogemos. Supongamos que nos interesa la población de esquizofrénicos en España. ¿De acuerdo? Vale. Pues tenemos una serie de individuos, como si fuesen bolitas en una urna. ¿De acuerdo? Por tener una representación gráfica para su estudio. Dentro de los esquizofrénicos hay que definir algo más. ¿Qué te interesa de los esquizofrénicos? ¿Su velocidad de percepción? ¿El número de ilusiones que tienen? ¿El número de hermanos que tienen? ¿Su altura? ¿Su nivel de colesterol? ¿Qué te interesa dentro de la población de...? Claro, tenemos que especificar la variable que nos interesa. Hemos especificado la población. Esquizofrénicos en España. Por lo tanto, tienen que estar diagnosticados por test fiables, válidos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te interesa a los esquizofrénicos en concreto? El número de episodios agudos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿sería una variable discreta o continua? Variable aleatoria, ¿no? Yo me cojo al azar a un sujeto de esta población y le mido el número de... ¿Perdón, has dicho? Episodios agudos. Episodios agudos. Podría tener cero... ¿En cuánto tiempo? En un año. ¿Veis? Estoy tratando de que especificéis exactamente, no solamente la población, la variable y además las condiciones en las que vas a medir la variable. Y supongo que tendrás que estar certificados esos episodios por un médico competente. Bien. Número de episodios agudos en un año. ¿Cómo crees que se distribuirá la variable aleatoria número de episodios agudos en esquizofrénicos españoles durante un año? Pues no lo sabemos. ¿De acuerdo? No lo sabemos. Podremos... Supongamos que se distribuye de forma normal. ¿De acuerdo? No sabemos qué características puede tener una distribución normal. A ver. ¿Qué parámetros, qué características me diferencian una distribución normal de otra? La media y la... La variación típica o varianza. Con esos dos parámetros está definida cualquier distribución normal. No lo sé. Lo que ahora me... Voy a asumir una cosa. Voy a asumir que el número de episodios es normal. ¿De acuerdo? Pero no conozco ni la media ni la varianza y me gustaría conocerlo pues... en relación a epidemiología, en relación a disponer del número adecuado de personas cuando prevea que haya más episodios, etc. Vale. Pero quiero conocer esos parámetros de esa población. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo coger a todos los quizos rincos de España? Medir en todos ellos tenerlos registrados durante un año y medirles el número de episodios agudos ¿Por cierto? ¿De qué? ¿Número de episodios agudos de qué? ¿De crisis? ¿No de alucinaciones? Vale. De acuerdo. El caso es que sería factible cogerme a todos los quizos rincos de España y medirles el número de episodios durante un año No. Me cogeré una muestra. ¿De acuerdo? Supongamos que me cojo una muestra de tres individuos y he encontrado que el episodio tiene diez crisis durante un año el segundo 22 y el tercero 16. Esos son los datos que he medido en esos tres individuos en esa muestra de la población global. Ahora vamos a suponer que nos que nos interesa un estadístico de esos datos. Ese dato es lo que he medido. Supongamos que como siempre el estadístico vamos a utilizar el estadístico media. Entonces me cogería calcularía para esa muestra la media de crisis. Sería 15,3 en este caso. ¿De acuerdo? Ahora asumamos que me puedo permitir el lujo de coger otra muestra de tres individuos distinta a la anterior. Al azar cojo la manita y saco tres individuos y los mido. ¿Qué creéis? ¿Que me va a salir la misma media? Con casi total probabilidad no. Lo más seguro es que el número de episodios críticos en esos tres individuos distintos a los anteriores tengan distintas puntuaciones y por tanto la media va a ser distinta. ¿Y si sigo repitiendo y me cojo ahora otros tres individuos? ¿Qué me va a pasar? Exactamente. O sea he cogido tres muestras y en cada muestra el número de individuos que es la media del número de episodios críticos me ha variado. Y así podría seguir hasta donde me lo permitieran mis recursos. ¿Cierto? Sí. Eso es lo que he puesto aquí como puntos suspensivos. Imaginaos que yo pudiera hacer eso. Imaginaos que yo pudiera cogerme muestras de tres individuos de esa población de esquizofrénicos pudiera realizar esa medición y en cada muestra pudiera obtener un estadístico. Por ejemplo la media. Entonces lo que podría hacer es cogerme todas esas medias todas esas infinitas o muy numerosas medias las podría meter por decirlo así en otro cajoncito ¿de acuerdo? Y la distribución de esos datos de esas medias de cada una de las muestras ¿cómo se distribuyen? Esas medias de cada una de las muestras esa distribución es lo que conocemos como distribución muestral del estadístico media. ¿de acuerdo? la distribución muestral es simplemente la distribución de las muestras con respecto al estadístico media. Conociendo por consiguiente la distribución muestral de un estadístico voy a realizar inferencias sobre lo que sucede en la población. solamente con la muestra no me resulta posible tengo que hacer algo más y ese algo más es saber cómo será la distribución muestral de ese estadístico ¿habéis entendido entonces el concepto? Entonces hacerme variaciones sobre esto ¿qué otro estadístico podría podría cogerme en cada muestra? La moda por ejemplo es un índice de tendencia central no paramétrico es decir robusto por respecto a la media ¿otro? Mediana Mediana varianza media recortada curtosis sesgo cumulantes otros estadísticos todos los estadísticos que os puedan imaginar lo importante es que para cada uno de ellos si tengo cómo se distribuyen en la muestra la distribución muestral de ese estadístico yo voy a poder hacer inferencias ¿de acuerdo? Entonces en la idea de todos los vais a estar continuamente haciendo inferencias sobre qué sucede con la media en la población qué sucede con la varianza en la población qué sucede con la proporción en la población conociendo la distribución muestral del estadístico media varianza proporción etcétera ¿de acuerdo? Entonces aquí hay una serie de parámetros por ejemplo el tamaño muestral ¿qué creéis que pasará si yo incremento el tamaño muestral? Y para cada muestra calculo el estadístico en que cada momento me interese cuanto más grande sea el tamaño muestral más cerca estará de la población y por tanto más precisos serán nuestras mediciones y nuestras estimaciones ¿sí? entonces observad que aquí tenemos que distinguir claramente cómo se distribuye la característica que estamos investigando en la población y eso significa determinar qué población es qué característica estoy midiendo especificarla de forma muy clara y lo que me interesa es su distribución porque esa distribución me caracteriza el fenómeno ¿de acuerdo? luego me voy a coger luego hay una serie de componentes que son de la muestra por una parte está la población luego están los datos de la muestra ¿de acuerdo? y de esa muestra voy a tener una serie de características que normalmente van a ser el tamaño muestral muy importante y el estadístico en el que estoy interesado de cada muestra puedes sacar el estadístico media varianza proporción en lo que esté interesado y después un concepto teórico que es cómo se distribuye ese estadístico en todas las posibles muestras que yo pueda extraer ¿de acuerdo? y eso es la distribución muestral de ese estadístico ¿habéis entendido entonces el concepto de distribución muestral de un estadístico? nunca digáis distribución muestral porque no estáis diciendo nada distribución muestral del estadístico fulanito o menganito ¿sí? ¿en la gráfica que considero el antisa y el ordenado? no he entendido la pregunta se refiere en esta distribución ¿cuál es la cisa y la ordenada? la cisa yo siempre tengo sí los datos siempre se van a colocar en la cisa mientras que en la ordenada lo que indica es la probabilidad o la densidad de probabilidad igual que si aquí nos interesara el número de episodios críticos en isquedofrénicos la cisa el eje horizontal yo como mnemoténico utilizo acisa empieza con A la primera letra del abecedario y parece que lo horizontal siempre es lo primero ¿no? pues es la forma de recordar que A acisa es el horizontal aquí vamos a encontrar siempre los datos lo que tú midas mientras que en la ordenada vamos a encontrar la probabilidad o la función de densidad de probabilidad sí, sí efectivamente aquí pasa lo mismo aquí tendríamos los valores posibles que puede adoptar la media en cada una de las muestras aquí hemos visto que la primera media es 15,3 la segunda 15 y la tercera 17,3 y habrían otras infinitas habrían muchísimas más lo que he hecho ha sido realizar realizar como el histograma de todas las posibles medias que estén aquí entonces aquí tendríamos todas las posibles medias y aquí la probabilidad o la función de densidad de probabilidad dependiendo de que sea el caso continuo o el caso discreto entonces ¿habéis cogido el concepto de distribución muestral? pues si lo habéis cogido es muy interesante porque ahora ¿cómo será la distribución muestral de nuestro ejemplo pernil? de pierna en mi tierra cuando yo era pequeño a los jamones se llaman perniles porque está relacionado con la pierna y está recogido en el diccionario de la Real Academia así que la reserva a piernas bien ¿cómo será? ¿sí? en nuestro caso el caso que he puesto es un poco atípico así que lo que vamos a hacer va a ser utilizar simulaciones para ver cómo podría ser porque esto se puede hacer de dos formas se puede utilizar criterios analíticos se puede deducir analíticamente pero para eso se necesita un bagaje estadístico muy elevado otra forma de pedirle al ordenador que no haga simulaciones tengo aquí un programita que a mí en concreto me gustó bastante se llama Sampling Sine está en la red es gratuito simulación de mostreo en este programa le vamos a pedir que nos muestre las tres partes que nos interesan del ejemplo que hemos visto anteriormente población muestra y distribución muestral de acuerdo entonces aquí tenemos la población le vamos a pedir que en la ventana también nos muestre la ventana de muestras observar población samples que es muestras y distribución muestral la corremos un poquito hacia la derecha y así tenemos las tres partes que nos interesan población muestra y distribución muestral del estadístico que vayamos a definir lo que vamos a hacer ahora es decirle que en la población quiero que me simule una población discreta discreta a ver si lo consigo binomial no discreta bien si me permite teníamos cero cero piernas lo voy a dejar a un nivel muy bajito eso sería la probabilidad quiero que uno lo voy a dejar también a un nivel muy bajito su probabilidad y ahora dos piernas lo voy a poner muy alto esas líneas que me aparecen ahí el programa automáticamente me indica en esa distribución poblacional sus parámetros quizás no se vea muy bien pero media 1,94 mediana 2 etc bueno hemos definido una población discreta ahora vamos a obtener una muestra nos vamos entonces a la ventana de muestras decimos extraeme una muestra y la muestra lo que lo que en que puede variar en en el número sujeto vamos a pedirle simplemente ahora para jugar un poco un solo sujeto entonces si le pedimos un solo sujeto le decimos extrae muestra pues nos ha extraído un sujeto que tiene dos piernas volvemos a pedirle otro dos piernas dos piernas dos piernas y casi siempre nos va a dar dos piernas así que le voy a pedir oye sácame extraeme 10 sujetos número tamaño muestral 10 y ahora le pedimos que no y todos han sido con dos piernas bien es lo que ha pasado aquí que en una muestra de unas 10 personas todos tenéis dos piernas vamos a pedirle vamos a hacer todavía ser más ambiciosos vamos a pedirle muestras de 100 individuos y ahora ya aunque no se ve muy bien ya hay unos poquitos individuos que tienen 0 y 1 muy poquitos ¿de acuerdo? bien pero esto ha sido una sola muestra de 100 individuos vamos a decirle que nos haga mil muestras de 100 individuos y los resultados y que nos calcule la media y los resultados nos va a ir colocando en esta pantalla ¿de acuerdo? entonces número de muestras le decimos que nos haga mil muestras cada muestra va a estar compuesta de 100 sujetos extrae 100 sujetos y conforme a esa distribución de probabilidad determina su media y por cada una de las mil muestras va a establecer su histograma en la parte derecha la distribución muestral del estadístico con lo cual vamos a tener una idea de cómo se distribuye muestralmente el estadístico media en esa población observar observar a principio se ve poquito pero por cada muestra que está extrayendo va ahora mismo por la 17 18 19 20 21 ahí nos da el número de muestras observar lo que sucede con el histograma de la distribución muestral cada una de las medias que extrae aquí la coloca en la distribución muestral y al final cuando termine con los mil sujetos tendremos una estimación de cuál es la distribución de la distribución en esa distribución esto es simplemente la utilización de la simulación para tener tener una idea intuitiva de qué es la población muestra y distribución muestra excesivo pero os dais cuenta de cómo funciona sí no lo sé no lo sé porque eso supongo que será cuestión del que creó el programa él simplemente se corre con arreglo a esta población que tú has definido que tiene tres posibles valores está extrayendo muestras de 100 individuos calcula la media y cada media la coloca allí y está haciendo allí el histograma aquí hace el histograma de la muestra allí el histograma de las medias de cada muestra y cuando termine tendremos la distribución muestral una aproximación una aproximación a la distribución muestral de ese estadístico en esa población cosa que si tuviéramos que haber utilizado las herramientas matemáticas nos habría costado bastante deducirlo para cada caso esto es mucho más directo hay otra ventana no sé si la utilizaremos luego pero parece que se me ha se me ha bloqueado o no responde vale se ha bloqueado le he pedido demasiado ¿qué tal? luego veremos volveremos a realizar simulaciones o si queréis la volvemos a realizar para ver un concepto que que vamos a ver en al final de casa final del tema que son los intervalos de confianza para cada muestra nos va a dibujar su intervalo de confianza pero lo importante es que a partir del ejemplo ya tenemos una idea aproximada de cuál va a ser la distribución muestral del estadístico en una población de personas con cero piernas una pierna y dos piernas imaginaos cualquier otro ejemplo el que tú me has puesto de los esquizofrénicos pues si asumes que es una distribución normal podrías utilizar esta herramienta o bien algunos de los tremas que vamos a ver más adelante entonces observar que para la distribución muestral esos tres conceptos tienen que quedar clarísimos población muestra distribución muestral lo que pasa es que aquí hay algo que es posible que os hayáis dado cuenta que no resulta práctico que es lo que no resulta práctico en el ejemplo que hemos puesto no resulta real yo puedo coger todas las muestras que quiera no normalmente solamente voy a tener una de estas muestras pues lo que vamos a aprender en este tema va a ser precisamente utilizando solamente una de las muestras no de todas las muestras posibles solamente una y utilizando la distribución muestral del estadístico vamos a poder hacer inferencias sobre algún aspecto de la población que nos interese solamente una muestra decía vuestra compañera que solamente una muestra bien imagínate que estás en un hospital y que eres de esquizofrénicos y quieres realizar el estudio que has dicho anteriormente crees que podrías utilizar muchas muestras vas a poder utilizar y una muestra que no vas a poder escoger al azar de todos los esquizofrénicos sino que son los esquizofrénicos que tú tienes en tu hospital pero incluso así es muy difícil porque eso sería lo ideal lo ideal sería cogerse un listado de todos los sujetos esquizofrénicos en el ejemplo que has puesto echar un bombo a rodar o un generador de números aleatorios del ordenador y decir fulanito me han salido como miembros de la muestra que quiero utilizar te vas a sus casas le pasas el experimento la medición lo que quieras pero eso no no es tampoco pragmático porque muchos esquizofrénicos o muchas familias te van a decir que no que no quieren ser sometidos algunos no van a estar localizables en el caso ideal que tú en el caso ideal de que tú hayas conseguido una muestra aleatoria lo que vamos a comentar en esta clase te garantiza que tus resultados tienen una determinada probabilidad de ser reales de poder generalizarlos a la población recordad que siempre nuestros resultados van a ser probabilísticos tú vas a utilizar una muestra y difícilmente vas a poder hacer más con eso ya muchas veces va a ser mucho en metodología hay una técnica que se llama el meta análisis no sé si habréis oído hablar de ella que trata de solventar ese problema porque tú tendrás una muestra de esquizofrénicos pero es que otra persona en Francia tendrá otra y habrá hecho su estudio y lo habrá publicado otra en Inglaterra entonces la reunión de todos esos resultados su reanálisis en conjunto dan mucha mayor fuerza a las conclusiones teóricas muchos efectos que son de muy pequeña magnitud en un estudio individual con una sola muestra no te sale el efecto sin embargo si te coges todos los estudios el efecto puede mostrarse claramente bien el problema que yo veo es que si dices que para sacar la distribución muestra del estadístico tienes que hacerlo en base a varias muestras y solo te dan una muestra sí exactamente ¿cómo puedes saber cuál es la distribución muestra del estadístico? la distribución muestra del estadístico nos la dan los matemáticos la dan y cumplen la mayor parte de las que vais a necesitar las que vais a necesitar vamos aquí a comentar sus características y nos la dan los matemáticos o las simulas o las derivas matemáticamente y verás que la derivación no emite lugar a dudas pero cuando eso lo llevas a la práctica tú tienes una única muestra pero la distribución muestra está caracterizada en términos matemáticos por tanto objetivos no hay lugar a dudas un problema menos ¿verdad? no, no eso no tenéis que hacerlo vosotros entonces digamos que el resumen de lo que hemos dicho hasta el momento es que dada una población de tamaño n algo que no hemos comentado anteriormente la población de esquizofrénicos en España asciende a 10.000 individuos no sé los que sean n mayúscula va a ser el tamaño de la población en la que estamos interesados de esa población extraemos todas las posibles en el caso hipotético de que pudiera ser para ejemplificar lo que es la distribución muestral extraíamos todas las posibles muestras distintas de tamaño n minúscula que normalmente va a ser menor que el n mayúscula que el total en cada una de las muestras determinamos un estadístico el que estéis interesados media proporción este estadístico por consiguiente será una variable aleatoria ¿por qué? ¿por qué creéis que será una variable aleatoria? si la selección de cada muestra es aleatoria el valor que te va a adoptar ese estadístico va a ser una variable aleatoria ¿de acuerdo? bien pues la distribución muestral de ese estadístico lo que llamamos dm es un ente para simplificar se refiere a la distribución de probabilidad de ese estadístico calculado en todas las posibles muestras de tamaño n minúscula ¿de acuerdo? luego vamos a ver que hay una serie de teoremas que nos facilitan la tarea de saber cuál va a ser la distribución muestral del estadístico fulanito ¿de acuerdo? pero lo que me interesa ahora es que tengáis claro el concepto de distribución muestral del estadístico x el que sea lo que lo que vamos a observar es que las distribuciones muestrales de los algunos de los estadísticos más importantes es decir los que estáis acostumbrados a ver siguen distribuciones continuas de probabilidad las distribuciones continuas que habéis estado viendo hasta el momento la normal la t la chi cuadrado la f y eso nos facilita mucho la tarea y vamos a ver en qué condiciones cada estadístico se distribuye según una de estas distribuciones continuas de probabilidad bien ahora para introducir un poquito más conceptos vamos a tener que indicar que cuando hablemos de la población mejor dicho cuando hablemos de alguna característica de la población recordar qué característica de la población nos interesaba en términos de su distribución de probabilidad sí esa sería la variable aleatoria en la población pero de esa variable aleatoria lo que te interesa son sus momentos su media su varianza su rango ¿no? bien cuando hablemos de alguna característica de la distribución de probabilidad de una característica en la población vamos a utilizar letras del alfabeto griego ¿de acuerdo? mu sigma tau lambda yo no me las conozco pero por eso me he hecho mi pequeña chuleta y si necesitamos alguna volvemos aquí a esta pantalla ¿de acuerdo? esas son las letras griegas mayúsculas y minúsculas normalmente vamos a utilizar alfa beta gamma son las más las más utilizadas mu básicamente vais a tener que utilizar dos mu y sigma cuando hablemos de mu o sigma vemos que son letras del alfabeto griego por lo tanto sabemos que se refieren a alguna característica de la distribución de probabilidad en la población y en concreto cuando utilicemos mu va a ser la media de la población en esa característica cuando utilicemos sigma va a ser la dividición típica ¿de acuerdo? vamos esto es una forma de mostrar claridad luego en las fórmulas simplemente vamos a cuando encontramos un símbolo u otro que seamos si se refiere a la población a la muestra o a la distribución muestral del estadístico ¿de acuerdo? entonces letras griegas población si utilizamos recordar tenemos la distribución muestral de un estadístico eso es una población de muestras una población de estadísticos entonces para la distribución muestral también vamos a utilizar letras griegas pero con un subíndice y el subíndice lo único que nos va a indicar va a ser el estadístico sobre el que se calcula esa distribución muestral entonces esto sería la media como tiene un subíndice es la media de este estadístico y este estadístico ¿cuál es? la media ¿no? la media de la distribución muestral de la media parece un poco enrevesado ¿de acuerdo? la deviación típica de la distribución muestral de la media es decir si nos vamos a una de las transparencias anteriores si voy aquí cuando hablemos de las características de la distribución de probabilidad de un rasgo en una población utilizamos letras griegas muy sigma ahora bien cuando estamos en la distribución muestral de ese estadístico esto también es una una población porque al poner puntos suspensivos estamos diciendo todas todas las posibles muestras esto también es una población pero una población de qué de estadístico de medias ¿de acuerdo? entonces aquí también vamos a utilizar por tanto letras griegas mu sigma entonces vamos a decir la media de esta distribución su deviación típica pero ahora no solamente debemos indicar su media o su diversión típica o tenemos también que indicar de qué estadístico estamos hablando entonces la media del estadístico media ¿de acuerdo? o podemos hablar la media del estadístico varianza si aquí hubiéramos calculado las varianzas por eso cuando hablemos de esta distribución vamos a utilizar letras griegas pero con el subíndice vamos a indicar de qué estadístico estamos hablando es decir qué valor numérico hemos calculado en cada muestra y hemos metido en esta urna ¿de acuerdo? medio de la distribución muestral diversiones típicas muestrales aquí tenemos otro ejemplo muy sigma por lo tanto estamos hablando de la media y la diversión típica y esto es el estadístico sobre el que se ha calculado en este caso sería la media de las desviaciones típicas o la desviación típica de las desviaciones típicas aunque parece un poco jaleoso pero una vez que se coge es relativamente sencillo es una forma de diferenciar mediante los símbolos si estamos hablando de la población o de la distribución muestral ¿sí? y si hablamos de la distribución muestral tendremos que indicar a qué estadístico nos estamos refiriendo por ejemplo ahora mismo ahí sería nos estaríamos refiriendo a alguna característica de la población o la distribución muestral bien ¿de qué estadístico? de la mediana entonces estaríamos hablando de la media de las medianas de la división típica de las medianas etcétera vale pues esto es una forma de aprender a leer luego todas las fórmulas que nos van a aparecer posteriormente por consiguiente los parámetros de la población se denotan por letras griegas por los parámetros de la distribución muestral también se denotan por letras griegas pero con el subíndice del estadístico que estamos utilizando ¿y qué vamos a hacer con los estadísticos de la muestra? hemos hablado por la población y distribución muestral de un estadístico y nos quedaba la muestra en la muestra tenemos una serie de valores numéricos y un estadístico bien pues cuando hablemos de la muestra lo vamos a hacer con letras latinas x las letras que normalmente veis en hemos visto en la primera parte del parcial ¿de acuerdo? x y z bien por consiguiente la distribución muestral de la variable aleatoria media eso significa distribución muestral todas las posibles valores que pueda adoptar la media es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria media lo que se calcula en cada muestra calculada en todas las posibles muestras del mismo tipo y de tamaño n minúscula en cada caso se especificará ese n si son tres sujetos diez o cien extraídos de una población de n sujetos n mayúscula bien ¿cuáles son los momentos? ahora recordad lo que habéis estado viendo anteriormente el concepto de momento es una forma de abarcar los estadísticos que describen una distribución de probabilidad mediante un único concepto concepto de momento entonces es muy útil aunque al principio parezca un poco enredoso y difícil pero ahora lo que vamos a hacer es describir la distribución muestral del estadístico media o la distribución muestral del estadístico varianza mediante sus momentos ¿qué momentos describen a la distribución muestral del estadístico media? ¿un momento Kodak? no tiene usted razón los que tengáis a cierta edad recordaréis un un anuncio sobre un momento Kodak cuando todavía las cámaras eran de película y mostraban cómo capturar momentos especiales ¿no? aquí tenemos al chimpancé y al gorila lo han capturado muy bien pero no son ese tipo de no son ese tipo de momentos son los momentos estadísticos ¿vale? básicamente la media de la distribución muestral de la media coincide con la media poblacional esto que parece un galimatías si habéis seguido anteriormente lo que he estado diciendo recordad como aquí tenemos una letra griega mu se refería a la media y como subíndice tiene el estadístico sobre el que se ha calculado entonces estamos refiriendo a la media de la distribución muestral de medias bien y esa media ¿sí? ¿coincide siempre o solamente ? coincide con la media poblacional pero siempre ¿sí? es recuerda que estamos hablando de distribuciones muestrales la distribución muestral significa todas las posibles muestras ¿de acuerdo? así son todas las posibles muestras de tamaño n de la población has calculado para cada una de ellas su media y graficas su distribución de medias pues uno de los temas de la matemática te dice que esto se cumple siempre la distribución muestral de la media coincide con la media poblacional es decir que en los términos que hemos visto anteriormente la media de esta distribución en la población va a coincidir con la media de la distribución muestral de las medias esos dos parámetros coinciden lo cual nos facilita mucho nos va a facilitar mucho posteriormente la actuación el trabajar con con los datos que vamos a obtener este es uno de los primeros resultados que tenéis que tener en cuenta ahora bien eso no sucede con la varianza o con la división típica ahí la cosa se complica un poco si habéis visto anteriormente esta distribución daros cuenta que lo que yo he dibujado aquí la distribución poblacional de una característica observar que su deviación típica es relativamente elevada y sin embargo aquí quizá no se vea muy bien el estadístico muestra al media es mucho más estrecho porque la media va a coincidir pero la división típica no de acuerdo y la relación es esta la deviación típica de la distribución muestral de la media observar la fórmula sigma con un subíndice se refiere a la distribución muestral de las medias esa coincide con el cociente entre la deviación típica de esa característica en la población observar que sigma ahora no lleva su índice por lo tanto se refiere a la población partido por raíz cuadrada de n es decir por la raíz cuadrada del número de sujetos que hayáis utilizado en la muestra y eso que quiere decir que conforme hagáis más grande el tamaño de la muestra que le va a pasar a la distribución muestral de la media se va a hacer más pequeñita es decir nos va a poder localizar de forma más precisa donde se encuentra la media porque si divido por la raíz cuadrada de n siempre la misma constante cuanto más elevado sea la n el tamaño muestral voy a dividir por valores más elevados con lo cual esa dirección típica de la distribución muestral de medias va a ser cada vez más más chiquita entonces este gráfico no está hecho al azar con un tamaño suficiente de n la distribución muestral va disminuyendo cada vez más pero el punto medio de esta distribución y de esta coinciden y esto viene reflejado en el primer teorema que vamos a ver no se va a demostrar de acuerdo es el teorema central del límite y es lo que hemos visto si la variable x la que sea se distribuye en la población según la curva normal con parámetros mu y sigma entonces la distribución muestral de la media va a ser también normal con la misma media que en la población y cuya dirección típica va a ser la dirección típica en la población partido por la raíz cuadrada de n de acuerdo este es el teorema central del límite constituyó un verdadero hito en estadística su descubrimiento alguna pregunta sobre el teorema si la variable se distribuye normalmente en la población con media muy sigma entonces podemos saber qué forma tiene la distribución muestral de de la media del estadístico media de acuerdo eso es por lo que me indicabais anteriormente ese primer resultado matemático que vamos a utilizar posteriormente de acuerdo este es el resultado matemático ahora bien me diréis pero claro hemos dicho que yo de la población normalmente no conozco ni la media ni su deviación típica y aquí estoy utilizando esos parámetros bien obviamente en la realidad si no se conoce por ejemplo la deviación típica en la población se hace una estimación de la misma mediante la deviación típica de la muestra y en este caso si la población se distribuye de forma normal con media mu y deviación típica sigma y no conocemos sigma en la población la podemos estimar con la deviación típica de la muestra recordad que la única diferencia con la fórmula anterior es en primer lugar que aquí ya no está sigma no está el parámetro poblacional está el estadístico de deviación típica en esa muestra y dividido ahora no por raíz de n sino raíz cuadrada de n menos 1 le quitamos un grado de libertad ¿de acuerdo? le quitamos un grado de libertad porque hemos hecho una estimación y eso le resta un grado de libertad y ahora la distribución ya no va a ser exactamente normal si hacemos este ajuste ahora se va a distribuir según una t con n grados de libertad esto quiere decir que el teorema central del límite si hacemos esta estimación nos dice si en la población la característica en la que estamos interesados se distribuye según la curva normal con media mu de deviación típica sigma la distribución muestra el deseo estadístico si hacemos si estimamos sigma será una distribución que sigue la curva t con n grado de libertad y con esos parámetros mu como media y deviación típica va a ser el cociente entre la deviación típica de mi muestra partido por n-1 recordad n-1 porque le quito un grado de libertad y esto aunque sea un chiste lo advierto inicialmente machista no me resisto a contarlo porque recordáis la diferencia que había entre varianza y cuasi varianza ¿no? recordad que la varianza estaba dividida entre n el sumatorio de los cuadrados estaba dividido entre n y la cuasi varianza estaba dividida entre n-1 ¿de acuerdo? pues se cuenta que estaban la varianza y la cuasi varianza charlando en un bar y le hice la varianza a la cuasi varianza y le hice que tío me acabo de enterar que te has casado enhorabuena y le hice en la cuasi varianza gracias gracias bueno ¿y qué tal la vida de casado? y le hice la cuasi varianza bien si no te importa prescindir de un grado de libertad más he advertido he advertido y era machista lo siento ¿se le puede dar la vuelta? pero eso eso claramente os va a cuando veáis la varianza y la cuasi varianza claramente el n-1 ya no se os olvida espero ¿no? ¿eh? o sea la boda bueno entonces tenemos el primer teorema central del límite recordadlo si la característica se distribuye normalmente en la población con características mu y sigma con parámetros mu y sigma y en cada y en la muestra medimos la media sabemos inmediatamente la forma que tiene la distribución muestral y sus parámetros esas son las condiciones que me vuestra compañera me 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 preguntaba antes si se cumple lo primero se cumple lo segundo no tenemos por qué hacer eh extraer todas las muestras posibles ¿de acuerdo? por consiguiente muchas veces lo que hacen los estadísticos es asumir que en la población la característica se distribuye normalmente y utilizan este estadístico este 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 teorema ¿de acuerdo? pero claro eso es como el los tres señores que estaban en la en la isla un físico un químico y un estadístico y se y tenían hambre y no tenían nada que comer y del naufragio se había salvado una lata de alubias pero estaba cerrada así que el estadístico dice nos subimos a caer el cocotero ponemos una piedra debajo tiramos la lata y por la fuerza de la grevedad yo calculo que se abre la lata el químico dice no, no, mira aquí tenemos un poquito de leña lo encendemos y por efecto calorífico se dilata la lata salta y la podemos abrir el estadístico se queda pensando no, no, no espera, espera supongamos que tenemos un abrelatas pues pues muchas aquí sucede algo parecido o no lo que pasa aquí aquí asumamos que en la población la característica se distribuye normalmente entonces podemos aplicar el teorema bien si tienes ciertos ciertas habilidades si es posible asumir esto porque este teorema se aplica fundamentalmente cuando la característica que estás utilizando es la suma de muchas otras de muchas características por ejemplo la inteligencia la inteligencia no es la suma de muchas otras variables a ver decime variables que afecten a la inteligencia de una persona por ejemplo genética cantidad de alimentación que tuvo de niño estimulación precoz cantidad de de hormonas etcétera bien pues si eso se cumple los estadísticos han demostrado que es factible asumir que la en la población la distribución de esa característica de inteligencia se distribuye normalmente o bien a partir de muchos experimentos de muchos trabajos empíricos se empieza a a tener datos que llevan a que este supuesto sea factible el realizarlo y por consiguiente si podemos asumir que la distribución esa característica se distribuye normalmente podemos aplicar este teorema y sabemos cuál va a ser la distribución mostrada de ese estadístico el estadístico media de esa variable que nos interesa ¿de acuerdo? pero incluso es que aunque esto no se cumpla hay otro teorema que nos facilita la tarea es la ley de los grandes números se dice si la variable x inteligencia por ejemplo no se distribuye normalmente sin embargo la distribución mostrada de la media se aproxima a la normal a medida que aumenta n imaginaos que en la población la característica en la que estamos interesados no se distribuye normalmente por ejemplo el número de piernas que hemos estado viendo al principio usted también es anormal porque tiene dos piernas ha entrado más tarde y no bien ¿esa característica era normal en la población española? no hemos visto que claramente la mayor parte de la población tiene dos piernas unos poquitos una pierna y otros poquitos cero piernas bien hay otras variables que podemos asumir que no se distribuyen normalmente bien imaginaos que extraigo una de una variable X que no se distribuye normalmente extraigo muestras y de esas muestras calculo la media bien pues esta ley nos dice que aproxima a medida que aumenta el tamaño de la muestra la distribución de esa característica distribución muestral es normal a medida que va incrementándose es decir que en la población tú puedes tener una variable que se distribuya rectangularmente o triangularmente o de acuerdo pero si tú coges una muestra y haces la muestra lo suficientemente grande conforme n aumenta la distribución muestral de la media en cada una de esas muestras es normal esa es la ley de los grandes números a efectos prácticos si n es mayor que 30 podemos asumir el teorema central del límite lo podemos asumir para distribuciones que en la población no son normales efectos prácticos n mayor que 30 podemos asumir que en la distribución muestral de ese estadístico es normal lo cual nos facilita mucho la tarea estas son las dos condiciones que me hablabas anteriormente en que condiciones lo que estaba diciendo era era válido estas son si n en mayor de 30 podemos asumir que la distribución que la distribución muestral del la distribución muestral no no la distribución muestral si es normal lo que no es normal es la distribución en la población la distribución muestral de la media de esa característica es normal con parámetro mu y sigma partido por raíz cuadrada de ADN ¿de acuerdo? es decir que a medida que agrupas fenómenos en tu muestra a medida que lo agrupas y tienes suficiente número de datos digamos que el efecto de la distribución de la población de la forma de la distribución de la población desaparece y al final la distribución muestral es es normal con estos parámetros y lo cual lo cual nos facilita mucho la tarea por eso los supuestos de los que hablamos anteriormente en ciertos casos puedes asumirlos si tienes una muestra mayor de 30 sujetos asume que la distribución muestral del estadístico media es normal aunque en la población no lo sea y por lo tanto vas a poder hacer inferencias utilizando la distribución muestral por consiguiente una vez que hemos visto que era la distribución muestral hemos visto los dos grandes teoremas que rigen la distribución muestral ahora lo que queremos es inferir las características de la población las que nos interese media proporción varianza a partir del conocimiento de las características de la muestra seguimos sabemos que son las distribuciones muestrales de un estadístico y conocemos los dos grandes teoremas teorema central del límite y el teorema de la ley o la ley de los grandes números bien hemos dicho por consiguiente que a partir de este momento la estadística descriptiva se supone que la conocemos y lo que queremos es hacer inferencias inferencias de una característica en la población y esas inferencias las vamos a realizar a partir de los datos de mi muestra con lo cual lo que he dicho anteriormente era ideal era en el plano ideal la realidad va a ser esta la realidad es que en mi población yo voy a poder extraer una una única muestra ¿de acuerdo? y de esa muestra voy a calcular un estadístico esto es lo que lo que vais a ver continuamente si alguien trabaja por ejemplo en algún ayuntamiento en la cruz roja o así nadie os puede permitir más de una muestra normalmente las características de la población su media su varianza su proporción lo que nos interese de esa población no lo conocemos y por consiguiente las inferencias que podemos hacer tienen que estar basadas en qué en los datos de la muestra no tenemos otra cosa con que trabajar o sí tenemos otra cosa la distribución muestral ¿de acuerdo? vamos a trabajar con los datos de la muestra que esos son impepinables perdonadme la expresión esos son los que son los datos en los que hemos medido y luego si conocemos la distribución muestral de ese estadístico es lo que nos va a permitir hacer ya sea recordad lo que hemos dicho anteriormente algunas de las otras teoremas de los que hemos visto nos permiten hacer inferencias sobre cómo va a ser la distribución muestral de la media nos va a permitir conocer cómo va a ser esa distribución muestral sus características ¿de acuerdo? utilicemos la curva normal o la T ¿de acuerdo? pero el objetivo va a ser siempre el mismo a partir de lo tanto de la muestra y los supuestos que hagamos o la distribución muestral de ese estadístico queremos conocer algo sobre la población y eso es estadística inferencial ¿sí? y es básicamente cada vez que leéis un artículo los investigadores van a estar muy interesados en decir yo tengo una muestra de 15 mujeres maltratadas tengo una muestra de 15 esquizofrénicos tengo una muestra de vais a hacer un estudio pues de tratamiento de esos esquizofrénicos de tratamiento de la ansiedad y vais a tener un resultado en vuestra muestra y esos resultados nadie los puede discutir a no ser que el tratamiento esté mal hecho esos datos son los que están y puedes haber observado una mejora ¿de acuerdo? por ejemplo en el número de crisis de los esquizofrénicos pero el objetivo ahora del investigador es ¿y cómo puedo yo generalizar eso a toda la población? ¿de acuerdo? esa es la diferencia estadística y esa diferencia la vamos a hacer de forma probabilística vamos a tener un determinado riesgo de equivocarnos ¿de acuerdo? pero vamos a acotar ese riesgo es igual que en las encuestas en las encuestas tenemos una población de 30 millones de personas que van a votar y entonces hay una serie de empresas que llaman por teléfono a una muestra aleatoria de 2.000 personas ¿de acuerdo? y a partir de los resultados de lo que esas personas indican que van a votar los encuestadores hacen inferencias sobre lo que va a hacer toda la población de españoles ¿de acuerdo? y hay unos márgenes de error por eso te dicen se va a votar al PSOE con un margen de error de tanto se va a votar al PP con un margen de error de tanto ¿de acuerdo? pero claro eso es como no sé si os gustan las encuestas o no confiéis mucho en ellas pues os pasa lo mismo que a un estudiante que tuve en clase que estaba implicando todo esto de las distribuciones muestrales y el estudiante ahí atrás muy en la cabeza pues yo no me lo creo intenté darle a la clase un giro un poquito más más práctico y le dije mira esto es lo que hacen por ejemplo televisión española o cualquier televisión para cobrarle a las empresas que ponen anuncios en televisión y dicen vamos a ver quiere usted poner un anuncio a las 10 de la noche oye pues a esa hora yo sé que hay muchísimos españoles viendo la tele le cobra usted más que quiere usted poner un anuncio a las 5 de la madrugada regalado y para eso utilizan encuestas cogen a 2.000 familias de España y tienen unos medidores de qué canal está sintonizando en cada momento esas 2.000 familias entonces la empresa puede conocer la densidad de población que está viendo cada cadena en cada franja horaria y así le cobra a Danone o a la SEAT por poner su anuncio me saltó el alumno y dice ¿qué pasa? que con lo que hacen 2.000 familias yo puedo saber lo que hacen los 45 millones de españoles pues yo no me lo creo ya me estaba yo bastante irritado y le dije vale ¿ha ido usted alguna vez a sacarse sangre? se me ha quedado el hombre un poco sí vale le dije la próxima vez que vayas a sacarte sangre dile al médico que no te sale que una muestra que te la saque toda no se fía de las muestras el médico hace muestras o no hace muestras de sangre si lo saca todas toda está apañado este pobre hombre pensaba que solamente se podían hacer inferencias atendiendo a toda la población ¿verdad? ¿verdad? bueno pues eso es lo que vamos a hacer a partir de una muestra hacer era un chiste no he tenido ese alumno nunca pero esto os da una idea de que es la inferencia ¿de acuerdo? y que obviamente la inferencia la puedo hacer de forma probabilista aunque no sea real porque yo siempre he pensado eso ¿no? y dice todos cada español se come 2,5 pollos al mes y dice yo soy vegetariana ¿quién se habrá comido 5 pollos? es lo que ya he dicho varias veces vamos a ver cuando hablan de estadística ¿eh? ¿cómo que no es real? la palabra real tiene unas connotaciones filosóficas muy interesantes pero aquí no simplemente hay que hay que 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 conocer lo que nos están diciendo es como el señor que estaba con los pies en el congelador en un frigorífico en el congelador en un frigorífico y la cabeza en el horno y le preguntan ¿usted cómo está? y dice ¿en promedio bien? ¿o no? ¿sí o no? es decir si sabéis la estadística sabéis que en promedio la temperatura es normal ahora bien los pies se le están helando y la cabeza se le está asando ¿de acuerdo? pues aquí sucede lo mismo si te indican una estadística te están indicando un parámetro de esa estadística y de nuevo lo que tienes que plantearte como sujeto ilustrado estadísticamente es bien me están dando ese estadístico saber interpretarlo un ejemplo también muy claro cuando nos indican la media de de lo que ganamos los españoles ¿qué están asumiendo si nos dan nos dicen la media de los españoles de 1800 euros vale o bien los miluristas se les pondrán unos colmillos ¿no? vale pero tú como estadístico ¿qué te planteas? vale la media está bien calculada no hay duda ¿de acuerdo? ahora bien esa media es un parámetro adecuado para caracterizar la tendencia central de esa distribución pues si no es si la distribución no es simétrica sabes que no y que me debían dar uno más adecuado a la realidad porque lo más seguro es que la distribución de sueldo de los españoles no sea simétrica creo yo ¿de acuerdo? entonces tenéis que empezar a pensar en forma estadística no se están engañando os están engañando vosotros como si mucha gente se sorprende ¿qué pasa? que cuando le dicen la media la media de hijos por familia en España es de 0,9 joven ¿qué pasa? que le pegan a los niños cuando le hacen un corte para dejarlos no es una media igual como aquí la media de piernas de los españoles es de 1,99 algunos les cortan los pies entonces no si tú sabes estadística sabes de qué están hablando ¿de acuerdo? ahora bien tú puedes exigir que te den más información o interpretarla adecuadamente recordar una cosa por no saber estadística se paga o no lo sabéis ¿sí? se paga mucho por ejemplo todas las loterías etcétera son la tasa el impuesto que pagan los que no saben estadística ¿o no? bueno seguimos con esto recordar hay que interpretar adecuadamente las estadísticas que nos dan saber si son estadísticas si son censos y lo que nos proporcionan saber interpretarlo adecuadamente pero en psicología está muy claro que tenemos que hacer inferencias porque no podemos acceder a toda la población por cuestiones económicas legales éticas de multitud por lo tanto tenemos que hacer inferencias y tenemos por consiguiente que utilizar la estadística inferencial y aquí vamos a dar los primeros pasitos en esa estadística inferencial la información que vamos a obtener bueno la vamos a tener a partir del intervalo de confianza ¿de acuerdo? vamos a ver de forma gráfica que es eso el intervalo de confianza por ejemplo usted le voy a pedir que haga algo muy arriesgado muy arriesgado ¿se atreve? ¿sí? 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 no le están enchufando no se preocupe estimen mi edad 48 vale bueno vale 48 ha hecho una estimación puntual me ha dado un valor puntual una estimación de cuál es mi edad ahora como sabe que se ha equivocado establezca un rango de valores en torno a ese 48 en el que yo me pueda encontrar 37 a 48 entonces digamos que su primera estimación digamos que la primera estimación debería estar en medio y luego si se me ha equivocado me puedo haber equivocado por abajo o por arriba entonces pongamos que su intervalo es entre 47 y 49 tengo que ir a que me hagan un lifting bueno puede ser ¿no? haga usted lo mismo ¿no? es muy arriesgado bien lo que acaba de hacer vuestra compañera es un intervalo de confianza una estimación puntual que sería a partir de las ojeras que tengo hoy bueno los grinkles que dicen los ingleses aquí las patas de gallo etc información información que ha obtenido para para extraer para extraer un estadístico el estadístico media 48 años vaya y luego aparte de eso como sabe que se ha equivocado probablemente se ha equivocado es muy difícil que haya acertado ha hecho un ha hecho un intervalo de confianza un rango de valores entre los que se puede encontrar mi edad ¿de acuerdo? pues en estadística vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestra muestra con los datos de nuestra muestra vamos a establecer una estimación un estadístico ¿de acuerdo? y luego vamos a establecer un intervalo de confianza alrededor de ese estadístico es decir un margen de valores que con una determinada probabilidad vamos a afirmar con una determinada probabilidad que el verdadero valor de mi edad se encuentra en ese rango entonces si yo le digo a usted que me diga al 100% sin equivocarse por favor no se equivoque ahora ¿entre qué rango de valores puedo estar ¿puede estar mi edad? no se equivoque dígame ¿cuál sería? ¿cuál sería? 20 y 60 podría tener 65 50 y 60 si no me quiero equivocar usted tiene 1 o 100 años el rango extremo no me equivoco ¿de acuerdo? bien conforme lo vaya haciendo más pequeñito el rango la probabilidad que me equivoco es mayor ¿no? entonces lo que voy a afirmar es que mi edad se encuentra en este rango una probabilidad de él por ejemplo del 95% imagínese que yo le pido que me haga una estimación y le permito que se equivoque el 5% de las veces con lo cual quiero que mi verdadera edad se encuentre en el 95% de las veces que yo le pida mi edad se encuentre en ese rango dígame un rango de 5 a 100 es elevado pero vale usted ha dicho entre 50 y 60 se sale del 48 es peor todavía madre mía que de verdad si ha dicho su compañera 48 años el rango de edad debería estar un poquito por debajo y un poquito por encima entre 30 y 50 el 50 se queda muy cerca del 48 no me gusta 60 de 40 a 60 por ejemplo bueno en el caso estupendo cogeis la idea cogeis la idea a partir de unas de 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 ya no la digo un lifting necesito seguro seguro vamos claro claro es que venimos sin claro claro las canas 44 44 entonces entre 40 y 50 o 40 y 60 no habríais pero el caso es que si yo si yo te hubieras hecho esa pregunta tú por ejemplo cuál estimación habías hecho 40 a 45 el caso es que si hago muchas de estas estimaciones lo que estoy pidiendo es que ese rango de valores el 95% de las veces incluyan mi verdadera edad 44 de acuerdo bien pues eso es un intervalo de confianza de acuerdo pero ahora lo vamos a trasladar a estadística habéis cogido entonces el concepto de intervalo de confianza si voy a afirmar que entre este valor y este numérico se encuentra la media de la población con una determinada probabilidad eso quiere decir que si la probabilidad que yo establezco es del 95% quiere decir que de 100 veces que yo establezca ese ese experimento me voy a equivocar 5 en 5 ocasiones de esas 100 voy a encontrar una media que no se encuentra en ese rango que está por encima o por debajo pero el 95% se encuentra ahí de acuerdo bien esa es la probabilidad que tenemos de equivocarnos de acuerdo por lo tanto las incidencias que vamos a hacer van a tener un margen de error vale por eso las estadísticas tienen un margen de error ¿sí? pero si a mí me piden apostar un dinero y dicen oye si me ponen una ruleta que no esté trucada con números del 0 del 1 al 100 me dicen si sale del 1 al 95 te doy un millón te doy un millón de pesetas si sale del 96 al 100 me lo das tú a mí ¿apostaríais o no apostaríais? claro que sí ¿de acuerdo? pues aquí vamos a hacer lo mismo vamos a establecer vamos a hacer inferencias con un margen de probabilidad pero ese margen de probabilidad va a ser muy alto con lo cual algunas veces los intervalos de probabilidad van a ser elevados por consiguiente intervalo de confianza es un intervalo de valores numéricos entre los que se encuentra entre los que inferimos que se encuentra la media de la población con una determinada probabilidad la media o el estadístico del que estemos hablando ¿de acuerdo? como normalmente lo que nos interesa es la media pues muchas veces vamos a decir la media sin más ¿de acuerdo? pero si nos interesa la proporción la varianza pues tendríamos que hacer ese intervalo de confianza con respecto a la varianza ¿de acuerdo? por ejemplo la varianza ¿cuándo puede ser interesante hacer intervalo de confianza hacer inferencia sobre la varianza? porque a mí me puede interesar la media de lo que ganan los españoles ¿no? me puede interesar ¿os puede interesar la varianza de lo que ganan los españoles? eso me interesa la variabilidad planteé ¿por qué? ¿por qué consideras que sí me puede interesar? no porque si ganas mucho o poco es de un individuo yo quiero hacer inferencia sobre la población y eso es muy importante en estadística hablamos de la población no del individuo esto es importante porque yo he visto reacciones exageradas de personas cuando le hablan de cuestiones estadísticas porque lo asumen como algo individuo como algo propio personal es decir yo recuerdo una vez di un dato que es cierto es un dato no es inferencia es un dato ¿de acuerdo? di en una clase el siguiente dato hay una correlación positiva entre altura y coeficiente de inteligencia una persona de la sala que era un poquito bajita yo también lo soy se sintió molesta ¿por qué? porque no era estadísticamente no tenía mucho conocimiento e interpretó que si eres bajo eres tonto si eres alto eres listo vosotros como personas que estéis empezando a trabajar en estadística empezando a conocerla ¿eso era lo que se deducía del dato correlación entre altura y CI positiva? ¿inferirse eso? no ¿por qué? porque puede explicar otras cosas que haciendo el estudio a lo mejor a medida de la población va creciendo más con el paso del tiempo y la inteligencia también va subiendo más sí, pero me estás refutando lo que estoy diciendo haciendo una diferencia sobre lo que puede pasar en el futuro interpretame el resultado correlación entre altura y CI es positiva y significativa ¿por qué la identificación? no te estoy pidiendo causas se trata en primer lugar de que es un concepto a nivel poblacional que por término medio las personas bajas tienen un CI más bajo que personas altas existen personas altas que son muy brillantes y muy torpes y existen personas bajas que son muy brillantes y otras personas bajas que son muy torpes pero simplemente que la media de las poblaciones dentro de cada uno de esos grupos se incrementa un poquito otra cosa sería en cuánto se incrementa la correlación es positiva pero es baja bien el caso es que tenemos que inventar esos resultados en términos de poblaciones no en términos de individuos Einstein no era ningún prodigio de altura o lo era Newton tampoco lo era ¿de acuerdo? pero la estadística no se aplica al individuo se aplica a la población ¿vale? podemos a nivel individual establecer comparaciones pero básicamente lo que decimos de la estadística es en términos poblacionales ¿sí? bien creo que me he ido un poquito por consiguiente intervalo de confianza un intervalo de valores numéricos entre los que se encuentra inferimos que se encuentra la media de la población con una determinada probabilidad ¿de acuerdo? si la distribución muestral de la media es de ese tipo ¿y cuándo podemos hacer ese supuesto? recordar según lo que vimos anteriormente lo podemos hacer si sabemos que en la población la característica que estamos viviendo se distribuye normalmente o aunque no se distribuye normalmente si las muestras si las muestras que utilizamos son mayores que 30 entonces podemos hacer ese supuesto si la distribución muestral de la media es de ese tipo podemos definir una nueva variable aleatoria la que vamos a llamar Z es decir yo antes he puesto este esquema ahora recordar estamos con una sola muestra ya no estamos en el caso hipotético de que podamos sacar multitud de muestras no ahora estamos con una única muestra y antes hemos calculado la media como estadístico de esos datos estoy obligado a hacerlo estoy obligado a extraer la media de esa muestra como estadístico no ¿qué? no, no me refiero antes siempre decíamos para los datos 10, 22 y 16 calculamos la media y parece normal o calculamos la varianza y nos parece normal bien podemos hacer podemos calcular otro estadístico si mientras nos sea útil el que queramos y uno que nos resulta muy útil es este puede de esta muestra podemos calcular la media menos la media en la distribución muestral del estadístico media partido por la deviación muestral de este estadístico es decir si podemos hacer el supuesto que hemos dicho anteriormente podemos hacer este cálculo para cada muestra si hacemos este cálculo para cada muestra ahora no tendremos la distribución muestral de las medias sino la distribución muestral de de las zetas y ¿cómo sabemos que se distribuye en las zetas? con media 0 y la deviación típica 1 simplemente lo que estoy haciendo es como me resulta más cómodo trabajar computaciones tipificadas en vez de cada muestra calcular la media calcula la deviación típica con los parámetros de la distribución muestral ¿de acuerdo? y con esa con esa información lo que voy a calcular es la distribución muestral de una puntuación típica normal con media 0 y deviación típica 1 voy a establecer dos puntos simétricas alrededor del punto 0 dos puntos de cien de zeta simétricas alrededor de ese punto y tal como la la mayor parte de las puntuaciones se encuentre entre esos dos valores y esa mayor parte de las puntuaciones ¿a qué se refiere? a la probabilidad que me han dicho anteriormente si queremos hacer nuestro intervalo de confianza al 95% quiero decir quiero decir que quiero voy a coger dos valores de zeta simétricos alrededor del punto 0 que me dejen en la distribución normal el 95% de los casos entre esas puntuaciones y me dejen el 2,5% por debajo y el 2,5% por arriba ¿de acuerdo? esto es lo que se llama un estadístico de dos colas porque asumo que la distribución es simétrica con respecto al punto 0 bueno por consiguiente lo que lo que quiero es asegurar que al 95% el estadístico se encuentre entre esas dos puntuaciones zeta y el estadístico recordad que lo hemos cambiado a este cociente ¿de acuerdo? si ahora ahora lo que hacemos es dejar en el ¿qué es lo que queremos hallar? un intervalo de confianza alrededor de qué cuando se ha preguntado hacer una estimación de mi edad ¿de acuerdo? ¿qué es lo que os interesaba estimar? bueno en mi edad ahora cojamos una población cojamos el ejemplo inicial de los esquizofrénicos ¿qué os interesaba en este caso determinar? el número de crisis cada año ¿no? es un parámetro poblacional mu la media del número de crisis ¿de acuerdo? por tanto en la fórmula anterior en esta fórmula lo que quiero es despejar mu y establecer dos valores por encima y por debajo que me digan que me garanticen que mu se encuentre entre esos valores con el nivel de probabilidad por ejemplo del del 0.95 ¿de acuerdo? y para ello lo único que voy haciendo es operar me cojo esta fórmula y digo lo que quiero es asegurar que la probabilidad de que de ese estadístico se encuentre entre esas dos puntuaciones Z que me dejan en el centro el 95% 1 menos alfa ¿de acuerdo? me dejan el 95% bien lo que voy a hacer entonces es despejar esta desigualdad para que mu se me quede sola en el centro y a los dos lados de la desigualdad se me queden dos valores numéricos y esos dos valores numéricos son el intervalo de confianza el valor inferior y superior que me garantiza con 95% de probabilidad que la media de la evaluación se encuentra en algún punto entre ese rango de valores entonces para ello lo primero que hacemos es que sigma de la media de X que está dividiendo los pasos multiplicando a los otros dos lados de la desigualdad ¿de acuerdo? y ahora para despejar a un mutuo ya la tengo acompañada por la media de mi muestra pues ahora lo que hago es que sumo a ambos lados de la desigualdad la media con lo cual aquí me desaparece ¿entendéis el concepto? con lo cual lo que me queda es que yo si elijo una puntuación Z que me deja puntuación Z menos y más Z que me deja entre esas dos puntuaciones Z el 95% de los casos de la distribución de la curva normal es decir Z fijada conociendo sigma la división típica de la distribución muestral de las medias entre los supuestos que hemos hecho anteriormente y conociendo la media en mi muestra que me ha salido hago estas dos operaciones y podré encontrar ese rango de valores es decir me cojo la media de mi muestra le resto el producto entre la puntuación Z y sigma de X límite inferior o se lo sumo o sea que esto es lo mismo que esto pero aquí está restando y aquí está sumando es decir la media menos Z por sigma y la media más el producto de Z por sigma me da dos valores numéricos entre los que puedo afirmar con la probabilidad con que haya elegido los Z que mu se encuentra en ese rango ¿de acuerdo? y por consiguiente lo que vamos a tener va a ser bueno obviamente como sigma hemos dicho anteriormente que si aplicamos el teorema cualquiera de los dos teoremas que hemos visto anteriormente sigma de la distribución muestral es igual al cociente entre sigma de la población partido por rígida de ADN aquí lo único que he hecho ha sido hacer esa sustitución y por consiguiente haciendo estos cálculos yo voy a tener dos valores de la variable de interés entre los que voy a poder afirmar al intervalo de confianza que haya elegido que la media en la población se encuentra entre esos dos valores al 95% al 99% a lo que queráis ¿habéis entendido entonces el concepto de distribución muestral? no, no se preocupe hasta luego si se pasa la hora decidme porque yo no llevo reloj falta 20 minutos ¿eh? 20 minutos vale en el programa que hemos visto anteriormente también nos permite visualizar los intervalos de confianza ¿de acuerdo? entonces recordad que teníamos la población las muestras distribución muestral y podemos visualizar otra pantalla que son los intervalos de confianza los intervalos de confianza se generan para cada muestra porque para cada muestra ¿qué tienes? un estadístico aplica la fórmula que hemos visto anteriormente entonces te sale un rango de valores entre los que según esa muestra se encuentra el verdadero valor en la población del estadístico vamos a verlo vamos a verlo voy a tapar la distribución muestral porque si no no podemos verlo entonces vamos a definir primero una distribución continua y suponemos que tiene esa forma tan rara de joroba ¿de acuerdo? bien si ahora le digo en la ventana de muestras que me extraiga muestras de tamaño 10 ¿vale? voy a extraer una muestra una única muestra recordad entonces que aquí he puesto tamaño muestral 10 número de muestras uno una sola muestra de tamaño 10 aquí me va a poner los resultados los datos de esos 10 sujetos y aquí me va a poner un intervalo de confianza esta línea que veis en azul representa que el verdadero valor en la población de la media la población la media quizá no se pueda ver pero vale 4 ¿de acuerdo? este es el verdadero población por consiguiente el verdadero valor en la población de lo que intento estimar entonces me va a dar para esa media un rango de valores que lo va a dibujar como una línea entre los que el 95% de las veces se va a encontrar y solamente el 5% de las veces el intervalo se va a salir no no se va a solapar con con la línea vertical por eso le he puesto el intervalo de confianza o nivel de confianza el 95% lo podemos cambiar entonces vamos a hacer la primera muestra extrae muestra ya lo ha hecho y entonces aquí tenemos la muestra tenemos la media de esa muestra sobre eligen típica y observar aquí aquí me ha aparecido una línea vertical una línea horizontal perdón que por los pelos por los pelos pero me ha tocado el valor de la media en la población ¿de acuerdo? ese es el intervalo de confianza para esa muestra si sacamos otra muestra de otros 10 sujetos me va a sacar otra línea que con un 25% de la probabilidad va a abarcar a la media poblacional vamos a hacerlo y observar que voy sacando muestras 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 y me dibuja para cada una de ellas su intervalo de confianza bien vamos a decirle que nos saque 100 muestras de tamaño 10 y ahora nos va a ir colocando el intervalo de confianza uno sobre el otro y lo vamos a poder ver en la pantalla observarlo cada una de esas líneas refleja un intervalo de confianza y eso va cuando lo pone en negro significa que el intervalo de confianza incluye el verdadero valor de la media en la población cuando lo pone en rojo es cuando se ha equivocado esas dos muestras no son representativas de la población y si hubiéramos hecho inferencias a partir de ellas nos habríamos equivocado pero el resto nos está indicando verdaderamente que la media se encuentra entre los dos valores que nos ha indicado el intervalo de confianza ¿de acuerdo? si volvemos a hacerlo de nuevo tres, cuatro, cinco cinco muestras antes nos habían salido dos muestras nada más ahora nos han salido justamente cinco en donde el intervalo de confianza no ha incluido el verdadero valor de la media en la población esos son los intervalos de confianza con su respectivo 95% de probabilidad de dos lados de dos colas lo puedo pedir también de una cola bien ¿os ha quedado claro entonces lo que es un intervalo de confianza? ¿cómo le teoriza a él para sacar las muestras? ¿en qué se basa? las simulaciones lo que hacen es que el programa define una población al definirla mediante una serie de algoritmos matemáticos digamos que te está asegurando el resultado esto es un poco trampa ¿de acuerdo? porque tú sabes perfectamente lo que sucede en la población en la realidad no sucede así básicamente él tiene una serie de algoritmos de los que conoce la población conoce todas las características de la población entonces es muy sencillo al azar mediante unos números pseudoalatorios que se llaman que realmente no son aleatorios pero simulan el azar extrae una serie de elementos de la población y realiza todos los cálculos ¿de acuerdo? lo bueno de las simulaciones es que tú conoces a priori cuál es la situación en la población y entonces pruebas determinados hipótesis pruebas determinados estadísticos en un entorno digamos que seguro porque sabes lo que sucede en la población ¿de acuerdo? luego en la realidad dices bueno pues como la simulación funciona si los supuestos se cumplen asumo que también se cumple digamos que las simulaciones es como trabajar en un túnel de viento si tú tienes un avión y quieres probar si las alas son más o menos resistentes haces una maqueta del mismo y lo metes en un túnel de viento y lo estás simulando en un entorno controlado no hay personas que pongas en riesgo ¿de acuerdo? haces unos cálculos y a partir de esos cálculos aplicas lo que has aprendido ahí lo aplicas al avión de verdad ¿de acuerdo? y el avión de verdad asume que las situaciones en el túnel de viento son similares a las que existen a 3.000 metros de altura si no te has equivocado el avión no se cae ¿y funciona? porque se producen pocos accidentes a veces no nivel de probabilidad como siempre o que en la realidad te salgas de los supuestos bajo los que las simulaciones se produjeron ¿de acuerdo? por ejemplo fatiga extrema de las alas si tú en tus simulaciones no sometiste a esas alas a simulaciones de fatiga como eso no entraba en tus simulaciones no lo puedes prever bien ¿es la hora? bien hay otro grupo entonces esperando si son menos 10 vemos un poquito más ¿sí? vale vemos un poquito más y como todavía queda cinta ¿no? vale queda rollo recordar intentar que lo familiar os sea extraño y lo extraño os sea familiar todo esto que ahora al principio os resulta extraño hacedlo tan familiar como como el aire que respiráis intervalo de confianza a nivel de probabilidad tanto tanto y lo familiar es extraño porque ahí ahí están los verdaderos fenómenos en psicología al menos en psicología por ejemplo la percepción que es algo muy familiar ¿no? las emociones las relaciones de apego entre marido y mujer o entre niños y todo eso es familiar la conciencia es familiar pues es lo más extraño de todo hacedlo extraño preguntaros por esos fenómenos bien pues esto es lo que se llama el intervalo de confianza de la media poblacional ¿por qué? porque lo que queremos hacer es establecer un rango de valores entre los que se encuentre la media de la población a un determinado nivel de confianza ¿de acuerdo? P el 0.95 por ejemplo P puede ser 0.95 y se define como 1 menos alfa ¿alfa qué es entonces? el 0.05 en este caso ¿de acuerdo? ¿qué es el nivel de significación? ¿vale? esto lo vais a ver más detenidamente en segundo pero entonces recordad una cosa es alfa y otro nivel de confianza como lo vais a ver más adelante no hay ningún problema es decir lo que estamos estableciendo es lo desconocido es mu el parámetro en la población la media de esa característica en la población y lo que nos interesa es a partir del estadístico media en mi muestra establecer una gama de valores entre los que se encuentra el 95% de confianza el valor mu y para ello realizo los cálculos entonces esta es la incógnita lo que está entre medio de las dos desigualdades este cálculo nos daría el límite inferior el valor más pequeño del nivel de confianza y este el límite superior ahí me he equivocado bien también podemos hacerlo un poquito más complicado en todo el cálculo que hemos hecho anteriormente hemos despejado ¿qué? ¿qué valor? mu es lo que nos interesaba nuestra incógnita lo que queríamos saber aunque no es tan útil a veces también se despeja la media se despeja la media y entonces tenemos lo que se llama un intervalo de probabilidad que es similar al concepto anterior pero que tiene mucha menos utilidad es un intervalo simétrico alrededor de la media poblacional donde se encontrará la media muestral con una probabilidad de 1 1 menos alfa ahora observar que lo que no conocemos es la media muestral y lo que nos indica es el rasgo de valores entre los que se pueden encontrar las medias de las distintas muestras realmente esto es poco poco útil porque la media poblacional es lo que nos resulta desconocido por lo tanto son los intervalos de confianza lo que más os puede interesar lo que vais a utilizar básicamente el día de mañana y yo entonces yo creo que si es ya la hora os veo recogiendo muchas gracias por haber acudido y que os sea útil no no no